Y azul la mañana es azul El sol, si le llamo, vendrá Se detendrá en mi voz Hasta la eternidad En su camino irá Hacia otro azul Después yo no sé Si hay después Si el sol volverá A despertar Porque la canción No ha de ser verdad Porque En carnaval Vamos de aquí que... Eso es No ha de ser verdad 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 Alegría ¡A ver!